¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos un video muy interesante del regreso de Honor. Sabemos de antemano que en este tiempo tuvo una reestructura totalmente de la empresa, por lo que vino con este teléfono ya con servicios de Google. Algo muy interesante e importante, ya que va a venir a cambiar las reglas del juego. Así que bueno, el día de hoy les cuento mis primeras impresiones del Honor 50. Y bueno, vamos a comenzar con este video, vamos a hacer el unboxing. Realmente me siento muy contento de este regreso que tuvo Honor. Ya necesitábamos un teléfono con esta sensación, con este aspecto que seguramente ya conoces, pero con servicios de Google. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos dentro de la caja. Así que bueno, vamos a retirar la primera tapa y por supuesto lo primero que encontramos es el equipo. Bueno, vean eso, de verdad es un teléfono súper, súper bonito. Como primeras impresiones les puedo decir que sin duda alguna es de los mejores dispositivos, de los más bonitos que podemos encontrar en el mercado. Contamos con un diseño totalmente diferente, con dos módulos de cámaras en círculo que de verdad le dan una apariencia totalmente diferente. Y creo que ya necesitábamos un cambio de diseño de todo lo que ya tenemos en el mercado, ya que realmente ya vemos dispositivos siguiendo una tendencia de diseño muy similar. Pero bueno, vamos a dejarlo por un lado para ver qué más encontramos dentro de la caja. Por supuesto, como no puede ser de otra forma, tenemos una funda de silicona para proteger el equipo. También tenemos su llave para acceder a la SIM, cuadrito de carga de 66 watts, muy bien. Tenemos su cable de datos USB tipo C y tenemos audífonos que la verdad se sienten de muy buena calidad y se agradece muchísimo contar con ellos. Pero bueno, eso es prácticamente todo lo que incluye en la caja y vamos a pasar ahora con el equipo. Y bueno, rápidamente les voy a comentar sus características generales y en su respectivo análisis les contaré todo con mayor profundidad. Para empezar, contamos con un diseño, como pueden ver, muy llamativo. Con unas dimensiones de 159,96 x 73,76 x 7,78 milímetros y un peso de 175 gramos. Y bueno, realmente cuenta con unas excelentes dimensiones, es práctico, cómodo de tener en tu bolsillo y por esta parte no va a haber ningún problema. Por la pantalla encontramos un panel OLED de 6,57 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles. Donde encontramos una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que realmente tendrás una excelente pantalla. Va a ser muy fluida y de verdad cuenta con buenos ángulos de visión. Así que por esta parte también súper bien. Pero bueno, ahora pasemos con la parte interna. Un apartado por supuesto súper importante, donde encontramos un procesador Snapdragon 778G con dos versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM y tenemos también dos versiones de almacenamiento 128 y 256 GB. Esta configuración será necesaria para poder correr cualquier aplicación y por supuesto cualquier juego. Ya en su respectivo análisis estaremos poniendo a prueba diferentes juegos, pero de primera vez puedo decir que realmente el equipo se mueve bien y como pueden darse cuenta ya tenemos servicios de Google. Algo bien interesante e importante y que era realmente necesario. Y bueno, de cierta forma siento hasta raro estar corriendo aquí con servicios de Google, YouTube, Google Maps. Todo va a funcionar perfectamente y tendremos por el software Android 11, por supuesto bajo la capa de personalización de Magic UI. Que bueno, en general funciona de verdad también muy bien. Será muy parecido a lo que ya habíamos visto en anteriores versiones en otros dispositivos. Pero bueno, también se me pasó contarles que tendremos detector de huellas en la parte frontal, la cual de igual forma funciona bastante bien. Es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema. Por la batería encontramos 4300 mil amperios con carga rápida de 66 watts. Por esta parte la verdad es que promete un excelente desempeño para prácticamente todo el día. Pero bueno, todas estas pruebas las estaremos conociendo en su respectivo análisis. Pasemos ahora con las cámaras, que me vine por aquí para darles una demostración rápidamente de cómo funcionan estos cuatro lentes que tenemos en la parte de atrás, donde el lente principal es de 108 megapíxeles, el cual de verdad muestra resultados bastante buenos, el nivel de detalle que tiene me encanta, la representación de colores es muy viva y no sé, de verdad en general tendrás excelentes resultados con este lente principal. Segundo lente es de 8 megapíxeles para el gran angular, el cual también me sorprendió mucho, ya que normalmente pierden calidad estos lentes y por el contrario realmente los resultados son igual de buenos. Tercer lente es de 2 megapíxeles para el modo profundidad y cuarto lente también es de 2 megapíxeles para el modo macro. Y bueno, en general realmente tendrás excelentes resultados fotográficos y por aquí les dejo algunos ejemplos que tomé rápidamente. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 32 megapíxeles, el cual muestra de igual forma buenos resultados y por aquí te dejo unos ejemplos. Y bueno, finalmente pasemos con el costo, lo más importante que es de nada más y nada menos que de 12,999 pesos mexicanos en su versión de 6 y 128 GB de memoria interna. Sin embargo, en su otra versión de 256 y 8 GB de memoria RAM tendrá un costo de 15,999 pesos mexicanos. Así que bueno, realmente es un equipo que va a venir a competir muy fuerte en el mercado y que sin duda alguna cambió ya totalmente las reglas. Pero bueno, déjame en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no y qué opinas de este regreso muy importante que tuvo Honor en México. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado este video. Hasta luego. Bye. ¡Gracias!